El diablo en una botella Me enamoraba Andaba la noche aquella Con una vaga clavada Me dijo una cantinera Pues soy así, ¿qué te pasa? Ya deja la borrachera Vete a dormir a tu casa Le dijo es la suerte, perra La que a mi vida se abraza Y destapésele a cervezas con papel Pero hasta amanecer Hermosón, armando al viejo Hoy nomás Seguí vagando en la noche Con mi botella en la mano Y aquella noche una banda Toca baila abandonado No daba mil llantos amantes Por ese amor desgraciado Aquel diablo embotellado Ya por mis penas corría Y yo muy apasionado Pensando en que ya vivía Y como estrella que era Se la llevo el nuevo día Música 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 Música